Grabando, no grabamos. Yo no sé si es que ya nos estaba grabando, la verdad. Pero en la vida... ¿Hola? ¿Sí? ¿Estaba grabando? Sí, lo ha pausado Inge, ahora está volviendo a grabar otra vez. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Al contrario del razonamiento empleado en el capítulo anterior, es decir, en juegos, el jugador A no se encuentra en franca posición con un contenedor inteligente, es decir, este jugador 2 que habíamos visto en la parte superior, ahora se convierte en el estado natural. Y el estado natural no puede ser controlado por el decisionista, que va a ser el que va a tener las alternativas. En este ejemplo que estamos viendo acá, fíjense, aquí hay tres estrategias para la producción de una empresa que produce zapatos. Puede producir botas, zapatos o sandalias. Pero eso está... ¿Cuánto va a vender o cuánto va a ganar en esta matriz de pagos? ¿Cuánto va a ganar si el tiempo es frío? Si el tiempo es normal y si el tiempo es cálido. Tomemos un ejemplo. Si la empresa toma la decisión de producir zapatos y hace un tiempo frío, entonces gana 5.000. Si el tiempo es normal, gana 30.000. Y si el tiempo es cálido, solamente gana 10.000. Y así sucesivamente con estas otras estrategias que ya sabemos plantearlas por la teoría de juegos. Pero, ¿cuál es la diferencia que tenemos que tomar en cuenta en la teoría de decisiones? Evidentemente, el jugador 1 ahora se convierte en el decisor. Y es el que maneja las variables, las estrategias que va a seguir. Y por columna se encuentran los estados naturales. El jugador 2 se ha convertido en el estado natural incontrolable desde el punto de vista del jugador 1. Esa es la característica. Estos estados de la naturaleza, además, tienen un vector de probabilidades. La suma de este vector de probabilidades siempre tiene que dar al 100%. Explosado en términos porcentuales, fíjense, 30 más 45 son 75, más 25 son 100%. En términos absolutos, 0.3, 0.45 y 0.25. Entonces, tomar una decisión, dice, puede ser intuitivo. Es decir, las personas dicen, creo que sería mejor el incaso, la cierta inclinación. Pero los resultados podrían ser desastrosos o acertar y satisfacer plenamente los intereses o aspiraciones en el juego. Cuando una persona, un jugador toma una decisión de apostar, lo está haciendo intuitivamente. Porque no existe una regla, un espíritu que le diga, ponga nueve, vas a ganar. Es un juego de azar. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué están mostrando juegos de azar? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a estudiar? Casi toda la teoría que estamos estudiando se basa en la teoría de las probabilidades. Y hay capítulos completos que vamos a estudiar, como es el caso de la simulación de Monte Carlo. Y de ahí viene su nombre de Monte Carlo. Este es uno de los salones del casino de Monte Carlo, en el sur de Francia, al norte de España, en el Principado de Mónaco. Y ahí es donde se juegan grandes sumas, personas millonarias. Van a jugar millones de dólares, muchas veces, muchas noches, pensando ganar. Pero la decisión la toman de manera intuitiva. Algunas veces aciertan y se vuelven con mucho más dinero. Pero la mayoría de las veces pierden, ¿no? Sin embargo, dicen, no es racional que un joven, a través de su futuro tomando una decisión sobre la base del resultado de una ruleta, o un empresario invertir 200 mil dólares americanos en un negocio, sin analizar profundamente las alternativas. Consiguientemente, la toma de decisiones para nuestros propósitos debe realizarse sobre la base científica que permita seguir una alternativa racional y consistente. Entonces, no podemos tomar decisiones sobre la base del azar, de la intuición, del incaso. En la pirámide organizacional, la toma de decisiones es una práctica cotidiana desde la alta dirección, pasando por la administración intermedia hasta los niveles operativos. En todas las áreas funcionales de la empresa se toman decisiones. En la pirámide organizacional es la que les había comentado. Es un triángulo con la cúspide, el vértice hacia arriba y la base hacia abajo. En la parte superior se encuentra la alta jerarquía, un poco más abajo los niveles profesionales y abajo los niveles operativos que se producen en todo tipo de organización. Entonces, generalmente, dice la decisión, los niveles operativos es estructurada y de certeza. En la base de la pirámide jerárquica, en la parte operativa, es decir, ahí donde están los operadores de los sistemas, lo único que hacen es un trabajo rutinario. A lo máximo que vamos a tomar son algunas decisiones, pero que ya están estructurados, que ya están normados. Y además de certeza. Es decir, los administradores no se enfrentan más que a una posibilidad de ocurrencia del estado natural y a una sola alternativa. ¿Qué modelos se toman en la parte operativa? Normalmente son los modelos de contabilidad, los modelos de presupuestos. Posiblemente ingresan ahí, no es que posiblemente, sino que ingresan los modelos de programación lineal. Dice, por ejemplo, determinar los bienes a producir para optimizar las utilidades, cumpliendo las restricciones de materiales disponibles, con la aplicación de programa lineal, la determinación de un lote económico, que vamos a estudiar. Esta es la determinación de un lote económico, viene casi enseguida. Después de este capítulo lo vamos a estudiar. Y ahí las decisiones se toman sin considerar los estados naturales. Ahí hay un solo estado natural y la decisión es de certeza. Ahí tienen ustedes una fotografía que está indicando las decisiones que tienen que tomar los decisionistas ya utilizando los modelos, pero informatizados. Entonces, les estamos enseñando, hoy en la tarde les vamos a enseñar, algunos modelos que ustedes pueden informatizarlos. Entonces, el pasado semestre quise hacer una prueba con uno de sus compañeros, cuando había una convocatoria para un concurso de software, y en vez de estar agradecidos, se enojaron. Algunos dijeron, ¿cómo es posible que nos den más tarea? Yo dándoles los programas, es decir, las rutinas, los programas en BASIC, para que lo puedan trasladar a algún otro programa que es desde su dominio. Al momento en el que estamos conversando, que es el quinto semestre, por supuesto, ustedes ya tienen dominio de dos o más lenguajes de programación científicos que les permitiría poder programar en ellos. Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Mientras tanto, podemos decir que la administración intermedia y la alta dirección desafortunadamente se enfrentan a problemas poco estructurados, más aún cuando están en la cúspide empresarial, y donde la ocurrencia de la naturaleza puede o no ser descrita por una función de densidad de probabilidades asociada. Es decir, como nos estamos enfrentando a la naturaleza como decisores, ahí, por el jugador dos, ahora interviene el estado natural. Y el estado natural no conoce ni tampoco puede manejar el decisor. Justamente el objetivo de este capítulo es presentar estas dos últimas formas de decisión. Es decir, las decisiones bajo condiciones de riesgo y las decisiones bajo condiciones de intercertidumbre. Esa es nuestra decisión. ¿Y por qué estamos estudiando este capítulo? Porque esta es una de las pocas asignaturas que les acerca a ustedes al mundo de los negocios. Pero les acerca al mundo de los negocios, sí, bajo la concepción de la aplicación de las matemáticas a la administración. Ustedes van a ser administradores también, básicamente. Entonces, todos somos administradores en algún momento en nuestra vida. Administramos nuestra propia vida. Administramos las empresas. Administramos el puesto de trabajo que nos han dado como responsabilidad. Entonces, y si administramos, tenemos que tomar decisiones y las decisiones las podemos tomar bajo estos tres parámetros. Pueden ser decisiones de certeza, decisiones de riesgo y decisiones de incertidumbre. Ahora vamos a ver algunas características de esas decisiones de las que estamos hablando. Entonces, a fin de describir los elementos de un problema, de decisiones, inicialmente se analiza uno que se presenta en la comercialización de la industria textil. El propietario de una fábrica, que va a ser el decisionista, el jugador uno de acá, el propietario de una fábrica de comercialización se encuentra entre las siguientes alternativas de producción para el verano siguiente para producir. ¿Y cuáles son esas condiciones del estado natural del verano siguiente? No conocemos. Puede ser un verano soleado caliente, y vamos a denominar con la letra T1, y vamos a continuar denominándolo de acá en adelante. El verano lluvioso frío, que es la otra condición del estado natural de lo que podría ocurrir, va a ser teta sub 2, y finalmente teta sub 3, un verano lluvioso y templado. ¿De acuerdo? Y las alternativas que va a tener el decisionista, que son A1, A2 y A3, se refieren a sub 1, a producir chamarras impermeables con frisa muy abrigada. La alternativa 2 va a ser que el decisionista toma la decisión de producir chamarras impermeables sin frisa. Y finalmente, para la alternativa 3, dice producir chamarras de diseño israelita muy ligeras. Muy bien. Y si ocurre esto, entonces en la matriz de pagos se produce lo siguiente. Si el decisionista toma la alternativa A1 y el estado natural indica que es soleado caliente, entonces simplemente gana 30, porque no le van a cobrar mucho. Pero si el verano es lluvioso y frío, va a ganar muy bien, porque va a producir chamarras impermeables con frisa muy abrigada. Pero si el verano es lluvioso y templado, entonces apenas va a ganar 200. Y lo propio ocurre cuando se toma la decisión de producir chamarras impermeables sin frisa, que es A2. Entonces, si produce impermeables sin frisa y el verano es soleado y caliente, entonces simplemente va a ganar 75. Pero si el verano es lluvioso y frío, va a ganar un poco más, sí. Pero si el verano es lluvioso y templado, entonces va a ganar mucho más, ¿cierto? Y el razonamiento es de esta manera. Así se llena la matriz de pagos. Bueno, una vez llenada la matriz de pagos, muy bien, ahora vamos a aprender algunos elementos, ¿sí? ¿Qué elementos tiene esta matriz de pagos, esta matriz de decisión? En primer lugar, dice, teta sub i corresponde al clima verano soleado, teta sub 2 al verano lluvioso frío, teta sub 3 al verano lluvioso templado, sí, y las alternativas son A sub 1, A sub 2 y 3, que son producción de chamar sin premiables con frisa, sin frisa y diseño de semillas de higieras, situación que ya hemos analizado y cuyos pagos se encuentran acá. En este problema se establecen los siguientes elementos que tiene una matriz y vamos a empezar a estudiar cada uno de estos elementos. En primer lugar, el decisionista se encuentra acá, J sub 1. El decisionista, que de manera análoga al modelo de juego, se constituye en el jugador 1 y la función de pagos o elementos de la matriz se refiere a él, lo que va a ganar. Puede constituir una sola persona o grupos de personas que toman la decisión inteligente frente a una serie de alternativas. ¿Cuál es la mejor alternativa a tomar? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuáles son las alternativas? También denominadas estrategias que el decisionista estructura en función de la realidad objetiva del problema y sintetiza los caminos alternativos que pueden seguirse para dar solución al problema planteado. ¿Cuáles son las condiciones del estado natural? Teta sub 1, teta sub 2, teta sub 3. ¿Cómo conceptualizamos? Dice que son eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si es verano, caliente, frío, no puede ser verano, caliente, verano o templado. ¿Cierto? Por eso que son mutuamente excluyentes. Es decir, su ocurrencia es única. Estos estados probables no solo se refieren a hechos naturales, sino también a situaciones donde el decisionista no puede intervenir en la acción de los mismos, constituyéndose en variables no controlables del problema. Entonces, J sub 1, que es el decisionista, no sabe qué es lo que va a ocurrir. Esto es, tienen probabilidades. Esta es una decisión que no puede controlar el jugador 1. Los pagos. También denominados consecuencias, estos pagos que están acá, ¿no? Son elementos de la matriz B sub I sub J y representan una medida de pago que el decisionista recibe por la aplicación de una de las alternativas y una probable ocurrencia del estado natural. Me refiero a este teta sub 1, teta sub 2. Si conocemos las probabilidades de estos estados naturales, entonces el modelo de decisión es un modelo de decisión bajo condiciones de riesgo. Pero si no conocemos las probabilidades de ocurrencia de estos estados naturales, de teta sub 1, teta sub 2 y teta sub 3, entonces estamos frente a decisiones bajo condiciones de incertidumbre, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces dice, este pago debe ser evaluado naturalmente por una función simbólica, empírica, de consecuencias propias de cada situación y que debe estar estructurado por el analista de investigación de operaciones para brindar la mayor objetividad posible a estos valores de la matriz. Muy bien. Seguido. A partir de ese momento ya no acepto a nadie porque me perjudica en el proceso. Dice así, cuando la probabilidad de ocurrencia de estos estados naturales en el problema es desconocida, entonces el problema se presenta bajo condiciones de incertidumbre total. Entonces, cuando no existen esas, lo que hemos dicho, cuando no existen las probabilidades adjuntas a los estados naturales, la decisión es bajo condiciones de incertidumbre. En este cuadro, en el cuadro 2, sí, hay decisiones bajo la acción libre de la naturaleza y esas, estas son las características y estos son los modelos. Entonces, veamos, modelos de certeza, de riesgo y de incertidumbre. Si el modelo es de certeza, entonces el tipo determinístico. Si el modelo es de riesgo, entonces de tipo probabilístico. Y si el modelo es de incertidumbre, nos basamos a los criterios. Si los modelos, si los, estos son los estados naturales que presentan los modelos de certeza. Si es uno, es decir, no hay vectores, entonces es un modelo de certeza. En el modelo de riesgo existe una, en estados naturales. En el modelo de incertidumbre también. La matriz de pagos, la matriz de pagos, simplemente es la unidad, mientras que en el de riesgo es M por N, M filas, N columnas. En los modelos de incertidumbre, de la misma manera. El vector de probabilidades, el vector de probabilidades, sí, es, no existe en los modelos de certeza. En los modelos de riesgo es uno por N, sí, teta sub uno, teta sub dos, esa es la probabilidad. Y en los modelos de incertidumbre no existe, no existe. Los campos de aplicación de los modelos de certeza son contabilidad, producción, etc. Los campos de aplicación de los modelos de riesgo son producción, mercadotecnia. Y los campos de aplicación de los modelos de incertidumbre son de alta, son de la alta gerencia. Entonces, miren, tenía que empezar acá y hablar sobre, y vamos a concluir acá, en esta partecita. Vamos a tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Dice, una de las principales funciones del personal jerárquico de una organización es la planificación, donde el futuro es una expresión del estado natural e incontrolable para el decisionista. Consiguientemente, se pueden seguir dos vías, dice, ¿no? La intuición o criterios donde se evita la evaluación de las probabilidades. Entonces, es lo que queremos ver. Y para ello, para las condiciones, las decisiones bajo condiciones de incertidumbre, se evalúan los siguientes criterios de evaluación para una matriz de decisiones bajo condiciones incertidumbre. El max-min, el max-imax, el minimax, el criterio de Harwick y el criterio de Laplace, que son los criterios que yo tenía preparado para la clase de hoy. Pero quiero que hoy me disculpen, miren, ya tengo todo preparado, les voy a enviar más un rato todo el capítulo, pero miren, he recibido una llamada del hospital, mi hijita, se encuentra mal. Entonces, voy a tener que suspender la clase en este momento y solamente voy a subir el examen, ¿sí? Para que tengan hasta las 5 de la tarde, hasta las 6 de la tarde para que puedan resolverlo y me lo puedan enviar a la plataforma. Entonces, van a disculpar ustedes, voy a cortar la grabación en este momento de una situación de fuerza mayor que me impide seguir con la clase. Les ruego, por favor, me disculpen por esta situación tan difícil por la que estoy atravesando y voy a enviarles el examen. Voy a cortar la grabación